De las drogas y el amor debes cuidarte, que ironía dijo alguien perdido en ellas por un amor Frase célebre que ahora es importante parce, nos enseña a no entregar tan rápido el corazón Es que volver a confiar en alguien no se puede, dime si valdrá la pena luchar por un amor que a la final no nos conviene Que cuanto menos te lo piensas, todo terminará, duro es el olvido, acostumbrado a tu piel, tu abrigo Noches escribiéndote para que ahora salgas con otro tipo, me desanima la importancia que le das a lo nuestro Di todo de mi y tu solo con pretextos insignificantes, actitudes arrogantes comportándote de una manera tan fría y tan distante Y me duele saber que ya no es lo mismo y que nuestra relación se haya ido para el fucking abismo baby